Adiós Adiós, pampa mía Me voy, me voy a tierras extrañas Adiós, caminos que he recorrido Ríos, montes y cañadas Patera donde he nacido Si no volvemos a vernos Tierra querida Quiero que sepas Que al irme dejo la vida Adiós, pampa mía Adiós, pampa mía Adiós, pampa mía Adiós, pampa mía Adiós, adiós, adiós Al dejarte, pampa mía Ojos y almas se me llenan Con el verde de tus pastos Y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos Y el sollozar de vigüeras Que me alegraron a veces Y otras me hicieron llorar Si no volvemos a vernos Tierra querida Quiero que sepas Que al irme dejo la vida Adiós, pampa mía Adiós, adiós, adiós Adiós mi pampa mía Adiós, adiós, adiós Adiós mi pampa mía Quiero cantarte, mujer Mi más bonita canción Porque eres tú mi querer Reina de mi corazón No me abandones mi bien Porque eres tú mi querer Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor te consagré Mi vida la embellece De una esperanza azul Mi vida tiene un cielo Lo que le diste tú Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Y a todo el corazón Te lo entendí Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor 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 Que sonó en mi corazón Diciéndome así Con su dulce canción Amapola Lindísima Amapola Será siempre mi alma Tuya sola Yo te quiero Amada niña mía Igual que ama la flor La luz del día Amapola Lindísima Amapola No seas tan ingrata Amame Amapola Amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola Amapola Lindísima Amapola Será siempre mi alma Tuya sola Yo te quiero Amada niña mía Amada niña mía Igual que ama la flor La luz del día Amapola Amapola Lindísima Amapola No seas tan ingrata Amame Amapola 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola 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 Que fuiste hermosa al sonreír y al vestir tan hermosa. El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. No volverás, Lisboa Antigua y señorial, a ser morada feudal, a tu esplendor real. Las fiestas y los lúcidos zaraos y los pregones al amanecer ya nunca volverán. No volverás, Lisboa Antigua y señorial, a ser morada feudal, a tu esplendor real. Las fiestas y los lúcidos zaraos y los pregones al amanecer ya nunca volverán. El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. Las fiestas y los pregones al amanecer ya nunca volverán. Si el mundo se opusiera, nunca jamás podremos separarnos. Aunque la sociedad nos reproche, nuestro amor con amor vencerá. El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. Te quiero más, te quiero más, Janiquita. Al escuchar esta canción que añoro, la que nos dio pasión, dolor, ternura. Preferible apartarnos del mundo, viviremos tú y yo nada más. Preferible apartarnos del mundo. Viviremos tú y yo nada más. Te quiero más, te quiero más, Janiquita. ¡Gracias! Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Pues tu amor lo tengo muy comprometido. Pero a fuerza no será. Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al buscar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme que este pacto no es con Dios. Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al buscar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme. Ese pacto no es con Dios. To死. To死. Guido. soisas. Noche, noche, te llamo el amor Noche, noche, eres una flor En la noche de amor Te canta el trovador Negra, negra consentida Negra de mi vida ¿Quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida Negra de mi vida Tan solo por ti Negra, negra consentida Negra de mi vida Deja de llorar Mira que mi pecho amante Me está regozante de felicidad Negra, negra consentida Negra consentida Negra de mi vida Deja de llorar Mira que mi pecho amante Está regozante de felicidad Noche, noche, te llamo el amor Noche, noche, te llamo el amor Noche, noche, te llamo el amor ¿Por qué no han de saber? Porque no han de saber Que te amo, vida mía Porque no he de decirlo Si fundes tu alma con el alma mía ¿Qué importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que fuera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja Y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor El que tenga esas tres cosas Que le dé gracias a Dios Pues con ellas uno vive Libre de preocupación Por eso pido que aprendan Por eso pido que aprendan El refrán de esta canción El que tenga un amor Que lo cuide Que lo cuide La salud y la platita Que no la tire Que no la tire Hay que guardar Eso conviene Que aquel que guarda Siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide Que lo cuide La salud y la platita Que no la tire Que no la tire Un gran amor he tenido Y tanto en él me confié No creí que un descuido Pudo hacérmelo perder Con la salud y el dinero Lo mismo me sucedió Por eso pido que aprendan El refrán de esta canción El que tenga un amor Que lo cuide Que lo cuide La salud y la platita Que no la tire Que no la tire Que no la tire Hay que guardar Eso conviene Y aquel que guarda Siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide Que lo cuide La salud y la platita Que no la tire Que no la tire Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Es quizás Quizás, quizás, quizás Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Como si fuera esta noche la última vez Pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos, muy lejos de aquí Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos, muy lejos de aquí Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Música Música Música